hola a todos perdón sean bienvenidos de vuelta al canal hoy el vídeo no va a durar más de cinco minutos porque quiero mostrar algo que viene internet y quiero saber si es cierto aquí hay un desafío secreto que entre comillas secreto pero que muy poca gente sabe según dice en internet que está ubicado aquí en la plaza central de la ciudad de montsalt y consiste en subirse a la cima de esta a la cima de esta de esta estatua que debemos hacer escalarla así de sencillo dice el desafío hay que buscar la mejor manera de subirla es un hueveo es un hueveo de proporciones épicas escalar esta caga de de estatua porque va a consumir aguante hay que saber subirse ahí nos quedamos paraditos recuperamos aguante seguimos y volvemos a escalar no yo no lo he hecho primero es que lo hago según dice el uff recuperan ahí aguante cabrón no se vayan a cansar ah la buena quedó enganchada ahí hay eso el desafío consiste en subir que creo que volveremos a subir por aquí exacto es uff pa 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 a ver acá nos subimos las manos y hay una opción de sentarse que no tengo ni pico idea cómo es ahí está sentarse listo el consentido de la conte de la que no también no listo este era el desafío secreto que no muchos conocen y es cortito porque más rato voy a subir un gameplay más largo pero era para mostrar esto que me acabo de enterar y quería compartirlo con ustedes ahí tienen el desafío secreto no